Música Bienvenidos, sean todos ustedes a nuestro canal, donde encontrarás miles de aventuras. Español, matemáticas y diversión para ti. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a trabajar este tema tan especial de cuerpos geométricos. Primero, debes de recordar las figuras geométricas, ya que son la base para poder trabajar los cuerpos geométricos. Debes de recordar sus nombres y sus formas. Si aún te cuesta mucho trabajo, no te preocupes. Todavía hay tiempo para que los puedas repasar y aprender. Muy bien, continuemos. ¿Te has preguntado de dónde vienen todas esas cosas del mundo? Los edificios, unos simples audífonos, la forma de una computadora, de una mesa, de una silla. ¿Quién la inventó? ¿Cómo se les ocurrió? Bueno, pues vamos a ver sobre todo esto. Apuesto a que ya has visto estas figuras. Son geniales. Incluso hay juguetes que las tienen. Estos son los cuerpos geométricos más comunes que hay. Se ven más geniales así, ¿verdad? Podemos ver todas sus caras, vértices y aristas. Estas son figuras en 3D, es decir, que tienen tres dimensiones. Como ya tienen volumen, ocupan un lugar en el espacio. Muy bien, vamos a explicar los cuerpos geométricos. Estos se dividen en dos. En poliedros y en cuerpos redondos. En los poliedros, todas sus caras son planas. Por ejemplo, el cubo, los prismas y la pirámide. En los prismas, como puedes ver, hay diferentes figuras. Y es cierto, porque estos dependerán de la forma de la base. Es decir, si es una base triangular, será un prisma triangular. Si su base es cuadrada, será un prisma cuadrangular. Si su base es rectangular, entonces será un prisma rectangular. Y así sucesivamente. Muy bien. Ahora, en los cuerpos redondos, hay que observar que sus caras son circulares. O también puede haber caras curvas. Por ejemplo, el cilindro, el cono y la esfera. Muy bien, puedes pausar el video si quieres anotar esta información. Ahora, vamos a empezar a explicar los términos generales que encontrarás en este video. El primero es cara. En geometría, una cara es cada uno de los planos que forman un ángulo. Arista. Es una línea formada por la intersección de dos planos, considerándola por la parte exterior del ángulo que forman. Y también la palabra vértice. Que es un punto en el que coinciden los dos lados de un ángulo o de un polígono. No te preocupes si todavía no comprendes esos términos. Los vamos a estar repasando en este video. Por ejemplo, aquí he traído una pequeña caja maravillosa con forma de cubo. Este lado de aquí representa una cara. Estos tubos de color plateado representarán los aristas. Y finalmente, esos pequeños círculos de color dorado serán los vértices. Obsérvalos con atención. Muy bien. Ahora que tienes una idea de ello, empecemos a trabajar con los poliedros. Muy bien. El primero es el cubo. Es uno de los más comunes. Un cubo generalmente se observa así. Es lindo, ¿no? Puede recordar algunas formas, algunas cosas que tengan esa forma. Vamos a trabajar con este cubo que es un poco más transparente y nos ayudará a poder identificar cada una de las partes. Empezaremos a buscar las caras. Empezaremos a buscar las caras. Las iré tachando en color naranja para que las podamos encontrar más fácil. Una, dos, tres, venga, ayúdame a contar. Cuatro, cinco y seis. Perfecto. El cubo tiene seis caras. Busquemos ahora los vértices. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Muy bien. Encontramos doce aristas. Ahora buscaremos los vértices. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Encontramos ocho vértices. En total el cubo tiene seis caras, doce aristas y ocho vértices. Muy bien. Continuemos. ¿Sabes en dónde podemos encontrar cubos? Mira, aquí te he traído algunas formas. Una caja de regalos, una vela, una caja de madera, un dado, un cubo Rubik's. Muy bien. Sigamos. Vamos ahora a explicar el prisma cuadrangular. Como te había mencionado, es un prisma cuadrangular porque la base de su forma es cuadrada. Vamos a trabajar con el que se ve transparente. Muy bien. Nuevamente buscaremos las caras. Tienes seis caras. Tienes seis caras. Tienes seis caras. Ahora los aristas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Muy bien. Encontramos doce aristas. Ahora los vértices. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Encontramos ocho vértices. En total, el prisma cuadrangular tiene seis caras, doce aristas y ocho vértices. ¿Qué formas has encontrado con un prisma cuadrangular? Una vela. Muy bien. Así es, también los legos y algunos edificios de nuestra ciudad. Ahora, trabajaremos con el prisma triangular porque su base es la forma de un triángulo. Trabajaremos con el que es un poco transparente. Empecemos por las caras. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Encontramos cinco caras. Ahora, busquemos los aristas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Nueve aristas. Vértices. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis vértices. Este prisma triangular tiene cinco caras, nueve aristas y seis vértices. ¿Sabes dónde lo podemos encontrar? En el techo de una casa como esta, en lámparas o en figuras representativas. También se me ocurre una buena rebanada de pastel. Ahora, el prisma rectangular. En este, su base es rectangular. Forma de rectángulo. Trabajaremos con este que se ve un poco transparente. Tenemos seis caras. Tenemos seis caras. Contemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tenemos seis caras. Aristas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Perfecto. Perfecto. Encontramos ocho vértices. En total, este prisma rectangular tiene seis caras, doce aristas y ocho vértices. ¿Sabes en dónde podemos encontrar este prisma rectangular? Así es, más legos. En las cajas de cereal, en las cajas de galletas, en algunas cajas de algunos juguetes, en teléfonos, tablets, computadoras o las televisiones de plasma. Muy bien, continuemos, ¿te parece? La pirámide. Así es como se observa la forma de una pirámide. Pero trabajaremos con esta que se ve un poco transparente, como te mencioné al principio, para poder contar esos lados que no nos permite ver el color. Busquemos las caras. Aristas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco caras. Aristas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho aristas. Vamos por los vértices. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Genial, cinco vértices. En total, la pirámide tiene cinco caras, ocho aristas y cinco vértices. Este cuerpo geométrico es muy representativo. Así es. Como pudiste ver, hay velas de todo tipo, ¿verdad? Es porque se tienen moldes especiales. Y las pirámides de Egipto. Te invito a que investigues sobre ese tema. Muy interesante, por cierto. Vamos a continuar. Estos cuerpos geométricos aún no terminan. Faltan los cuerpos redondos. Vamos a verlos. Primero, tenemos el cilindro. Un cilindro se observa así. Trabajaremos con este, que es un poco transparente. Buscaremos las caras planas. Y te preguntarás, ¿pero cuáles son las caras planas? En donde se puede apoyar o que sea una base para esta forma. En este caso, aquí hay una cara plana y acá abajo hay otra. En total, tiene dos caras planas. ¿Y caras curvas? Tiene solo una, porque si desdoblamos este cilindro, más o menos quedaría así. Entonces, tiene una cara curva. Y en total, tiene tres caras. Ahora, ¿cuántas aristas curvas tiene? Recuerda que las aristas es donde se unen las caras. En los otros cuerpos geométricos, todas las caras eran planas. Por tanto, los aristas también eran planos. Como unas simples líneas, pero en este caso encontraremos aristas curvas. Esfuérzate, sé que las vas a identificar. Una y dos. Muy bien, tenemos dos aristas curvas. Y finalmente, ¿vértices? No hay. En este caso no tenemos vértices. El cilindro tiene tres caras en total y dos aristas curvas. ¿En qué formas podemos encontrar un cilindro? Guau, hay varias. ¿Has ido al lugar donde venden muchas telas? Todos esos rollos tienen forma de cilindro. Los rollitos del listón, los rollitos del hilo, el papel de baño, una taza, las vendas. Inclusive, en donde tomamos agua. Y de hecho se llaman así, cilindros. Es genial y maravilloso todo lo que hay a nuestro alrededor. Continuemos. Ahora encontraremos el cono. Este es un cono. Trabajaremos con este que es un poco gris. Caras planas tenemos una. ¿Recuerdas por qué? Así es, porque en ella se puede apoyar nuestro cuerpo geométrico. Y es esta de aquí. Muy bien, y caras curvas también tenemos una. Porque si desdoblamos el cono, quedaría de esta manera. Tenemos también un arista curvo. Que es esta moradita de aquí abajo. Muy bien, lo estás haciendo genial. Y vértices, aquí sí tenemos uno. Que es la cúspide o la punta de este cono. Muy bien. En total, el cono tiene dos caras, una arista curva y un vértice. Lo estás haciendo de maravilla. ¿En dónde podemos encontrar la figura o la forma de un cono? En todo esto. En un cono de helado, en un gorrito de fiesta. ¿Recuerdas esos vasos de papel en donde a veces nos sirven agua? A veces algunos castillos tienen la forma de cono en la punta. Y también la punta de nuestros lápices o de nuestros colores. Muy bien, lo estás haciendo genial. Vamos por la última. La esfera. Esta es una esfera. Es muy especial este cuerpo geométrico. Pues solo tiene una cara y no tiene vértices ni aristas. Porque todos estos se encontrarían a la misma distancia. Así que este cuerpo geométrico es único. ¿Tú sabes en dónde podemos encontrar cosas que tengan esta forma? Yo encontré todos estos. En canicas o balones de todo tipo. Como fútbol, voleibol, básquetbol. Pelotas de plástico. E inclusive en las burbujas de jabón. Es genial. ¿Tú qué otras cosas encontraste con esta forma? Muy bien. Ahora tengo una actividad de repaso para ti. Ya la he empezado por ti. Tenemos que unir con una línea aquellas cosas que asemejen la forma de nuestros cuerpos geométricos. Por ejemplo, aquí el cono asemeja a un cono de precaución. Como esos que ponen a veces cuando hacemos educación física o cuando hay un coche averiado. Ahora vamos con el cubo. ¿Cuál de las figuras o cosas de abajo se asemeja al cubo? Así es, la caja de regalo. Perfecto. Ahora, ¿qué cosa se asemeja al cilindro? Sí, las toallas de servilletas. Es como esas que a veces usa mamá en la cocina. Ahora, ¿qué cosa tiene la forma de una pirámide? Vaya, la encontraste muy rápido. Estas pequeñas chozas. Muy bien. Finalmente, ¿qué cosa tiene la forma de una esfera? La naranja. Perfecto. ¿Y la forma triangular de un prisma triangular? La rebanada de pastel. Muy bien. A veces podrás encontrar cosas que no sean exactamente del tamaño que se representa. Pero eso no importa, mientras tenga las características que vimos durante el video. Ahora, tengo un pequeño reto para ti. Como sé que eres tan genial, confío en que lo vas a lograr. Esta imagen es maravillosa. Es un hermoso castillo. Te reto a que me digas todos los cuerpos geométricos que puedes encontrar aquí. Son varios. Pero sé que lo vas a lograr. Puedes pausar el video y hacerlo en tu libreta. Bueno, amigos. Fue un placer estar con ustedes. Te invito a que busques objetos en tu casa con los diferentes cuerpos geométricos. Así te podrás divertir y también podrás practicar. Vamos a ver cuántos objetos logras encontrar. Me divertí mucho hoy. Cuídate. Y te veo en otra ocasión. Adiós. 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 Gracias por ver el video.